Bueno, acá hay un par de cosas que se hacen habitualmente. Load Game, eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Guay, Foculia. Enano, Foculia. Elfo, Foculia. Ladrón, Foculia. Enano, Foculia. Este era el enano. Me parece que los nombres están ponidos ya. Este es el juego del pozo. No, ese ya lo gané. El Pool of Radiance, ya lo gané. Este es los héroes de la lanza. Este es el Gauden Garompa. No. Esto es esto que ven acá. ¿Puedo ir al norte o al sur? No sé qué hacer. Exactamente por eso. No sé qué hacer. Score. Use. Ah, pará. Yo estaba leyendo como... Quiero select. Claro, esto es un diferente. Está mal planteado. Poneme una línea. No te cuesta nada. Sí. Bien. Puedo grabar y lo debo en cualquier momento. Parece. Eso es bueno. Me gustaría no ir a tanquear con ese. Dame. ¿Quién era? El enano. Está bien. O este. Quiero select. Pará. ¿Cómo funciona esto? ¿Hay manual? Yo, posta, quiero leer el manual antes. Quiero saber si las líneas son arriba y atrás. No, es re importante. Es re importante. No sé, güey. Lead. Character. Front rack. Claro, funciona como yo pensaba. Va, creo. Front rack. Yo supongo que los cuatro de arriba van adelante. Y los cuatro de abajo van atrás. Supongo. Igual esta partida es para echarla a perder. Pero yo supongo que eso está bien. Lo que no entiendo es por qué esa mina empieza adelante. Capaz que hay algún tipo de... Hit point. 42, 22. 8 puntos de vida. No me parece que tengas que ir adelante. Disculpame si te estoy ofendiendo de alguna manera. Ahí. Si ya gráficamente promete ser una verga. Pero bueno. Se mueve raro. A ver. Yo también soy medio huevón y estas cosas no es que me disgusten. A ver. Un pozo. A mi derecha. Me meto. Nada. A mi izquierda. Derecha. Me meto. Estoy acá. Ok. Bien. Acá solo puedo ir para allá. Oh, mirá. Puedo correr. Opa. ¿Cómo pego? Ah, es una action action. No sé por qué esperaba otra cosa. Corre, enano. Corre. Bien. ¿Eso es trampa? ¡No! ¿Qué es eso? Es que no sé qué es eso. Me dio a que era una ballesta eso. Ah, era un troll. Ok. No. No sé. Live. Mago culeado. Ah, no. Pero espera. ¿Qué pasa? Take. Espera. Perdón. Ay, Dios. No. ¡Está pegando! ¡No! ¡Tranquilo! Sí, mal. Tres hits para un bicho culeado apenas empezado. Salvo que sea por... Igual es un montón. Salvo que haya un rango de daño. ¿Qué es eso, boludo? ¿Eso? Eh... Goblin. No, sí. Pero, ¿y la flecha? ¿Tenías flecha vos? Me cagué. ¿Y qué trajo flecha sin arco? Pedazo de hijo de puta. Dios. Cuica. Tengo miedo. De que las pierda. Hay algo que... Me gusta del juego que podés esquivar. Yo no sé qué onda me he escuchado. Para. Se nota que no ha jugado rol. Normalmente, en la mayoría de los sistemas, no se... No se esquiva. Pasa solo. Mira. Sí. Nah. Me retan. Boludo. Está re difícil, hijo, gulio. No bueno. No bueno. Este es el héroe de la danza. ¿Qué estamos haciendo, muchachos? Este es el héroe de la danza. Por eso tiene una espada. ¿Qué es? Una puta. ¿Por qué me cae el techo? La concha de mi hermana. Lo que no establecimos es cómo mierda pegarle a ese señor. No. El enano es el que más erra. Por algún motivo pasó en las circunstancias. Green Potion. Y bueno. Ya está, muchachos. A ver. Está abajo. Give. Green Potion. Y vamos a... Use. Y que sea lo que quieran. Bien. ¿Viste cómo es tremendo lo que te tanquean? Este juego. ¿Viste cómo es tremendo lo que te tanquean? Me muero. Me muero. Agarramos este y nos vamos a la pija. Ay, dios. Pude, pude. No. Le pegaron. Está complicado. Está complicado, che. Está complicado, che. El tema es que te hacen muchísimo daño Y no recuperas vida tan rápido A ver, voy a probar de nuevo Como me salga el otro A ver si es buena o mala idea Voy al sur después Este Pero como voy al sur y vuelvo por el este ¿Me querés decir? Después soy yo el que tiene problemas, boludo Ahí está Qué fácil que te maten, boludo Qué fácil que es Bueno, algo podés hacer Conviene mucho más a que a resetear Dale, Neko Muchas gracias por pasarse Que descanse Uy, cómo te esquivé, hijo de puta ¡Voy por acá! ¡Ah! No te gusta estar Tener tanto poder cerca Va a tener que frenar en algún momento, hijo de puta Bien, eso hay que encararlo Bien, eso hay que encararlo ¿Cómo disparo después de mor... Me cago Sí, puede ser ahí Pacho, pero tiene Pouch ¿Qué sería un pouch? Una bolsita Olvídate que voy a abusar del save ¿Cuánto dura? Ah, no Ah, no Ah, no, pero es simple Ahí está Mirá Ah, Rise Dead Ok, ok, ok Esto no está tan mal Pero pará Hay un problema con Rise Dead No es lo mismo Rise No es lo mismo levantarlos Que revivir gente ¿Estamos de acuerdo? Claro, pero en Dungeons & Dragons Si vos revivís son muertos Claro A menos que Saco Claro Pero Rise es levantar Arroz, padre Si vos arrojas al muerto Me encanta como sale a tanquearlo Es muy gracioso ¿Sabés qué? Y lo digo en serio Antes de que me empiecen a tosiquear No parece malo No parece malo No Para este A ver Yo el estándar Lo voy cambiando Dependiendo La clase de juego Teniendo en cuenta Lo que el juego Es O sea Es un juego RPG Acción No está mal Boludo ¿Qué otro juego De este estilo Conocés? ¿Cómo? Ay Tal vez Lo que pasa es que vos tenés los estándaros muy altos Porque no has jugado muchas cosas Algo No Ah, mirá lo que podés hacer El alma Ay Ay, concha Pero estoy chocando Ah, no Que se existe Cono los huevos Claramente El cono En la ingle El cono ¿Con qué pegaba? Boludo Ah Y pero si estaba apretando Y no lo hacía Se ve que si no hay enemigos No hace la La acción Pegar Me pone nervioso Que venga las patadas Y a las piñas Y te caiga piña Tienes un hacha Revoliendo huevos Y es como parar Man Take On Me Voy a salvarlo Y encima Podés hacer esto Eso es muy guay Múltiple 6 Ah, no ¿No sabes que olía fresco? Sí, se puede oler Se puede oler No, no No voy a disputar No puedo ni hablar A ver Eh, disculpa Al andré fresco Tienes un paquete Apaga, apagantito Tengo el pecho ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Por qué hay un O En tu sentencia? ¡No! Muy bueno La idea de que exista Un juego así Me gusta Por ahí no sé Si es juego Claro, el concepto La idea Cómo está armado Podría ser más fluido Y podría estar bueno Sí Pero la idea Y el concepto Me gusta Hasta que me empieza A perder Porque tengo Un laberinto de mierda Eh, ok Calculador Ah, con sal Perdón ¿Cómo sube stat? Te cuenta Cuántos matas Son Bosac Y maté Un men Y un Agar No me gusta Que diga Dragon Bueno, mal Party 6 Ajá ¿Quién diría, no? Un juego de Dungeon Dragon Con dragones No, no es verdad Que es la leyenda de celda Padre Ah, me cago Ay, Dios Tengo unas ganas Tengo ganas de jugar Otras cosas Sin embargo Tengo ganas de jugar Esto también ¿Cómo? ¿Por qué? Ven Me cago También Increíble No, yo te bañaría por no entender el chiste mal Nah, sin excusas ¿Cómo que no? Yo no me cago de risa ¿Cómo que no estuviste cuando yo soporté esa Vayne? O sea, yo literalmente me mutié para dejar de reírme Fue tremendo lo que estaba pasando Fue un nivel de que yo tiré el mejor pill del universo Todo, lo agarro, el chabón flashea a medio paso O sea, lo que es medio Tiró un cuarto de flash Se puso justo donde no se tenía que poner Los alejó Yo morí, obviamente, se murió él O sea, fue todo hermoso Canceló cuatro básicos O sea, fue una cosa que yo dije ¡Hijo de puta! No, no te voy a mostrar a él No, porque lo verías No creo en tu palabra Me vas a carrear con Vayne ¡Vamos, Messi! ¿Cómo andan todo qué? De carry solamente las pelotas No 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 No, que soy weiss Puede ser ¿Viste eso? O sea, yo lo entiendo Tiene sentido Pero mínimamente trabame que no lo pueda hacer O sea, te cuesta la mierda Trabame, ese es hijo de puro Nah, ese es un master de mierda Don B, master de mierda No es un mal motivo para que se mueva en el ojete, boludo Tal vez la use Pues hay algunos que, ok, están a punto de destruir la ciudad ¿Qué hacen? Me pongo a ver las nuevas construcciones ¡Ah, hijo de puta! Tal vez Ah, no No, yo lo que hice para curar a la gente a hacer estupideces Ok, tenés dos vidas conmigo Perdés una, te haces otro personaje La volvés a perder, no juegas más acá Será, porque si no, hincha la pija Porque armas toda una historia, todo Y el chabón se pone a pelotudear Ok, moriste ¿Qué? Una carga Y el problema es cuando hacen pelotudeces Y el que muere es otro De la parte No es malo, malo ¿Cómo anda, Xavier? Nunca supe pronunciar bien esa X No sé si se pronuncia o simplemente se dice Javier Sí, el Javier suena Qué loque Porque he escuchado Javier también Ah, no No me acuerdo en cuál grabé la última La concha de mi madre No se lo deben haber dicho nunca Debe ser la primera vez que alguien le dice ese chico ¿Qué andaba haciendo, señor? ¿Qué andaba? ¿Qué me cuentas? Le tiré la carita Ah, no ¿Vos sabés qué me parecía, boludo? ¿No? Se pueden agarrar las cosas que están en el oso Y me pasa que ustedes no entienden nada Pero cómo mierda voy a saber si es mejor o es peor Lo que voy a hacer es darle esto a este hueón culián Vale, le voy Ya la tenía Por eso se la dejé Ah, sí Si un enano no tiene hacha No es enano Es bajo Ah, del Genshin Del Genshin Impact No, la historia ha dicho que vale a ver Ah, el martillo de guerra es bastante feo ¿Lo han visto? Búsquenlo y parece que no hace como mucho ¿Cómo le va? Chum, 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 chum Roku, tutun Sí Claramente le hizo mal Le hizo mal, le hizo mal Le pegó el elfo Y un enano y un elfo no se llevan bien No importa lo que digan los señores de los anillos Ah, no Y capaz de entrar en ese grupo culián Solo quiero decir que le cambiamos el nombre antes de ponerte No se llamaba así Ni siquiera había risa porque sabe que es cierto Goleadas ¿Te lo despruebo? Su acusación es muy grave Usted tiene pruebas Claramente cielo es grave No, otra vez que no entiende los chistes Báñamelo al pibe, boludo Ahí entendí Ya van dos chistes Que no entendí Hay que negar todo No Ah, no Se están sacando los trapitos al sol Vos sabés que no sé dónde estoy, ¿no? Opa Amor Hablando de amor Una comidita Garom Temper ¿Cómo le va? Sí Había pensado en No lo pensé yo Pero Garom Age Está bueno El Garompage Está bueno No Alguien con server Ah, no Julio 2 Boludo, yo tengo fechas Boludo Yo tengo fechas Tengo archivo No entiendo Cuánto maná tiene la minita Exacto Yes A veces es una minita coleada Ah, no Y si está casada ¿Cómo que no? Está rodeado de Pito No va a estar casada Y pero capaz que está con uno de ellos Y los demás son los amigos Fijate, todos tienen bigote Pará Me parece que llegué al final, ¿no? Ah, no Ahí podría ir No Te tardas Te tardas Te tardas Guión bajo Soy aliado Puede ser Sí, yo también Tengo un H Sí, yo también Tengo un H Vamos Te juro que me encanta Que me podes esquivar ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¡Dustelar! Esto es reútil Tener un mod en el oído es reútil Y poder ignorar a la mierda Out A ver Take ¿Hay algo acá? No ¿Vos sabés qué? Me llama la atención porque encontré gemas Que yo dije Bueno, serán para algo en especial Pero encontré dinero Así que tienen que haber tiendas en alguno ¿Qué opciones tengo? Take Drop O gasta dinero En el Fatal Labyrinth Encontré hit que no sirve para nada No 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 Ah no Hijo de puta Ah ¿Qué pasó? Pensé que había encontrado algo y simplemente tiré el hacha con un retrasado mental ¿Qué andas buscando? Dustelar Cuénteme Tengo acá a la gente que está para opinar y la gente del chat también Tengo acá perdón me quedé escuchando la conversación que estaban teniendo iba a decir que me parece que cuando termine esta huevada voy a jugar los juegos que me quedaron elegidos y después voy a meter el resto con con ruleta hongas a no me tiraste un spoiler todos estos años evitando el spoiler para nada las 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 Sí, ponerle que Batman No, hay un par de cosas que cuando acceden al... Los dos llevan al mismo No me sorprendería igual ¿Puedo saltar? ¿Me estás jodiendo? ¿Está bien? No, no, está bien Es la palabra correcta ¿Puedo decir que no puedo dejar de girar? No, 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 está bien erta ¡No puedo pegar! ¡Vamos a hacer! Nada, si te vas a quejar, te de quejar con la otra razón En los momentos que son ¡Lo estoy comiendo! ¡No puedo pegarle! ¿Cuándo me dan algo, no? No, eso lo hacen a propósito igual, eh Pronuncian mala, pero usen No, pero lo hacen porque están mal vistos socialmente hablar bien inglés Usted no lo conoce porque no ve mucho streamer español Pero yo lo vi Conversaciones de alguien que habla bien Y tira, por ejemplo, un Wi-Fi Y ya enseguida es motivo de burla Esto se entiende nada Pero ya es un poco más fuerte El arraigo al idioma También están Sí Claro Pero también hay que entender que ellos viven en una sociedad Ya que están rodeados de gente que habla otro idioma Es mucho más complicado para nosotros Ah, no ¿Cómo que no entendés, culiao? Yo entiendo cualquier lado que me tire ¿Qué? ¿Simón? Por su pollo Se muerió el streamer, es verdad Reconexión es exitosa, me dijo Me voy a poner un gorrito No, pero lo hacen a propósito eso Por eso te digo Es que claro, nosotros lo hacemos Pero a veces nosotros lo hacemos a propósito De diferentes Arranque Ajá Sí Eso es un anglesismo, ¿no? Sí No se nota Lo atacó con un paracientro Tiene razón Me he hecho papito Perdón, no había que decir Decime que conocé el meme de Juan Carlos Por favor, Nick No, eso es un hijo de puta, boludo Alguien que le mande el original Sí, tiene que ser el original Es bueno que no sea Juan Carlos, boludo En estas elecciones te perdiste la gracia Ah, no ¿Quién es el runner ese? Ah, porque hay un runner que estuvo raro Todo lo que pasó ¿Me das uno más? No No sé qué hacer, boludo Sí Ah, pero supone ser un Una historia verídica Que además es cierto Está un nene, en serio Estaba intentando evitar entregar tareas No, mandó eso porque no podía Entregar la tarea, boludo Se ve un Exacto No quiero cambiar Porque no quiero cortar el video Porque está volviendo A donde no vuelva más No voy a la vez Seguramente sea el server No, internet no se corta Y Twitch no anda mal Así la plataforma, ¿no? Y el OBS no está haciendo nada raro Así que es el servidor Sí De ahí radica De ahí radica mis problemas La sentación Que la mente me va más rápido Que la lengua Oh Algo nuevo Algo nuevo Lo único que no veo Es mi zambuchito No 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 Morite Otro más No Hace una rosca acá, boludo Tremendo Es bastante cierto Sí Andate a la montaña, boludo Nosotros nos quedamos muy fríos Vamos En enero Vestidos hasta el cogote Con Nieve al costado Es que si no me quedo sin desayuno Ah, no Tremme una fruta No sé No es mi culpa Que no tengas desayuno Ah, no El señor puede viajar Ah, no Le atacó con el nivel 3 Ah, acá hay un pedazo De ahí a comprarte la pampa Que acá Bueno, eso es bueno Bueno, pero ya vi todo aquel lado Guiño, guiño Supongo No Déjame creer en algo, boludo Déjame tener fe en algo Eh, no Todavía me falta la mitad Ah, me veo Me estás jodiendo Pero si yo voy Aprieto por arriba Y va acá Aprieto por abajo Y va para acá Puede ser Puede ser Se queja mejor Sí, pero No estamos hablando de lo mismo Bueno Ahí es que está el problema Eso ¿Algún problema con Román? ¿La concha de tu madre? Porque él no No Sin Tarado Ahí están Pero bueno Pues Hay limitada Para las boludas Hay limitada No sé Ah, no A vos Solo Ah, no Ah, no Se me puso complicado Yo no 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 Sabés que No, hay límites Les dijimos Ah, no Ah, no Se empezó a hablar En tercera persona Tremendo No se hacía cargo Cromañón ¿Qué? Te gusta emprender fuego Cosa Hola Hola ¿Cómo le va a darle? Acá andamos Intentando Descifrar Cómo jugar esto Sí Exacto Esto es lo único Diferente A ver si hay algún Take Acá Algún Algún Perdón Perdón Ah, no Estoy bastante seguro Que no Gracias Sí Ah, no De dónde sacó Esa mentira Charm Sleep Magic Missile Web Detect Magic Final Strike Suena Que reventás Todo Ahí A ver Sí Traje Traje café Sí Suena Eso Ah Vamos a ver Está muriendo Ay Una cosa es que se te caiga Y otra cosa es que se te muera Ahí lo corto Ahí no Ahí estamos Vamos a ver si funciona No No laburo Igual Ese Hablando de reconectar No Dame un toque Jajajaja Hija de puta Uh, el timer se paró Gracias Ya sé que no ¿Cómo bien? Ah, no Para Ahí no Gracias Ale Por el Follow Ah Tan 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 Man Se está comiendo La cáscara Exactamente Vamos a aprender Aprenden rápido Por algo La moneda Se llama Como se llama Hace bien Para la vitamina C Y la vitamina Me gusta No 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 ¿Cómo que sea asqueroso? Usted porque no tiene cultura de comer naran O mandarina en este caso En realidad no importa, puede, pero es una paja volverlo por... Va a encontrar el reglamento Lo sabría si alguna vez hubiera tenido la indecencia ¡Mira, mira, mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, le di mucho risa! Eh, pero gasto un montón de manada ¡Ah, no! Me imaginé que no dura nada Che, no sé qué hacer, boludo ¿Sale Harry? ¡Ojo, una hora más! Lo que puede salir... Esta parte no me gusta Sale leer el manual primero A ver... A ver... No sé qué hacer, boludo ¡Oh, boy! Mickey Garche Estoy intentando mover la página de Koso con el control ¿Cómo estás, Zon4? ¿Cómo estás, Zon4? ¡Es tremendo! ¡Yo no así qué hacer! No sé qué hacer en este juego No sé qué hacer en este juego Estoy leo el manual ahora No me cuento en qué está basado Contame cómo jugar No lo sé jugar, lo que no sé qué hacer Es buenísimo porque tengo un consejo de Turning the game off ¿Sabes qué creó? Que hay que usar magia en algún lado ¿El problema es dónde? ¿Y qué? El staff tiene 200 cargas ¡Ahh! ¡Mmm! 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 ¿Yú beat this game, Zon4? I don't really know what to do I'm reading this but I don't figure out anything Con Cham te deja de perseguir Es la... Ah, podría usar donde están las tres espadas El detector magia, Zon4 No me digas el lore de la gente Decime qué tengo que hacer en el juego, boludo No No ¡Ah! Las monedas te dan Experiencia Y las gemas también ¿Y el scroll qué hace? Dispara Ok Tu primeros cinco minutos con el juego Apagalo y dendote la mierda Ah, no sé qué hacer This game is awesome Jajaja How are you, Megatron? Awesome Awesome Eh, como se pronuncia Agüeya, agüeya Eh... ¿De cuál? ¿De cuál? ¿Cómo? ¿Hagamos duplicar el arma? No Tienes que ver, boludo Los elementos con... Acá quería venir Joder, se que fue Creo que los estoy matando más rápido O... Hay posibilidades de crítico No sé Acá No sé 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 Acá podría haber una puerta Acá podría haber una puerta Acá podría haber una puerta No sé 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 Que vale Ya no sé Pero es que los clérigos no usan Prey, boludo Lo usan los paradinos No entiendo, se ve muy feo ¿No puedes buscar un manual que se vea un poquito más, amor? Porque no leo Boludo, a ver Pon el manual y anda a leer, a ver si lees algo, hijo de puta La 10 del programa 17, 16 La 16 de 1 No como la sensación de que puede llegar a ser una fotoculera No sé cuál No me entiendo, se me es Está en SEGA también Igual seguramente está bastante mejor La idea está buena, pero se cae pedazo Sí, estoy pensando De paladín ¿El paladín cómo se dice en inglés? Paladín Paladín Prey De... No sé cómo se dice imposición de manos en inglés Imposición de manos, no sé cómo se dice en inglés Sí, en español En español se llama así Cuando curan The healing The healing Imposición de manos Claro, pero no sé cómo se llamará en inglés 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 ¿Vos viste el seguido de los anillos o no? Ah, Lane... Lane on... Uff, no puedo. Sí, es que se llama así. Lane on hand, sí. I am thinking about that. No sé qué hacer. En algún momento vas a tener que aprender un poco para jugar jueguitos de este tipo. Tengo mucho que jugar un poquito. Ah, no... Mira que mayor, ¿no? Plegaria. Claro. Más bueno daño y salvaciones. Claro, Plegaria. Qué pelotudo. Sé qué significa eso, pero no estaba pensando en eso. Yo he jugado bastante Dungeon & Dragon desde segunda edición. Pero... Siempre en español, entonces... Igual, te juro, este juego no sé qué hacer. Estoy paredísimo. Bless. Ah... Claro. ¿Qué es ese... Bendecir? Sé que ya tengo un montón de vida porque... Salió en todas malas tiradas. Creo que decía de 1 a 8. con este y lo que dice hay una hora lo que está de este otro lado es lo que yo en total con todos los juegos 62 días estoy streameando hace poco más de 3 años yo recién lo empiezo claro pero el problema es que estoy girando en las mismas habitaciones hace un rato ya en esta empecé más o menos o por acá y lo que no termino de saber es si es un camino que lo tengo que encontrar o hay algún secreto que pinta bastante detectar magia hay una parte que tiene unas puertas raras que me gustaría ver ahora están bloqueadas no estoy pudiendo llegar a ese lugar el problema también es que a veces tenés opciones de ir para arriba o para abajo y en las dos opciones va para el mismo lado entonces no termino de entender mucho a veces porque por ejemplo estoy acá voy aprieto para arriba norte vengo acá vuelvo aprieto para abajo y también vengo acá entonces llega posiblemente para hacer lo mismo ese es el gran problema que tiene este juego esta olla es como re diferente a todo lo demás y hay que pasar algo o y E e e e e e il project y manos ardientes final strike a ver cómo se ve los hace Bueno, ah no Yeah, yeah Porn in hand is a projectile ¿Cómo se dice cono en inglés? Ah no ¿Cómo se dice cono en inglés? ¿Cómo se dice cono en inglés? Llegó la hora de la mis misión ¿No me podés dar una leche calentita antes de irte? ¿O algo? Me estoy cagando el fluido Cone It's very weird And Don't have a good control But it's short game So I don't know It's okay I think The champ is awful I don't know me hace mal no saber qué hacer o sea no estoy encontrando el lugar que quiero encontrar no queda cierto el coletito y nada útil casa Muchas gracias, Zanfot. Cuidado. La verdad es que no se que hacer. Estoy dando vueltas como un desgraciado. No parece haber nada. Lo que estoy buscando es hacer algo con los lugares que se pueda detectar magia. O la otra hueá me van a servir para algo. Voy a buscar lugares así, como estos. Hay algo. ¿Papá? Esto es un troll, ¿verdad? Avancé, no lo puedo creer. Vale, no sé si avancé. Fui para un lugar. Nuevo. Eh... Seis. Al tres no lo tengo que tocar nunca más. Eh... ¿Verdad? No sé si, pero no lo tengo que saber. Ok. Si me voy a recuperar el maná, como puedo mirar eso, no, ah pues me curó, no malo, no malo, un waterfall dentro de una casa, me encanta, el nicoleado se murió, boludo, dios. Jajajaja, cocha de tu mano. Aaaaah. Un caliz. Un caliz, a ver si te da algo raro. Supongo que solo da experiencia. Y vos que onda, Mat, estás trabajando? Ah no! El Mat también se fue. Uno al pedo acá. Ah no! Uno al pedo acá. Item Potion. Encontré un gold. No está acá. Se cae. No sé qué encontré. Será más viejo que el arcade de Golden Axe. No sabría, che. No creo. Porque la verdad no se ve. Upa! Buena! No se ve viejo en la consola. O sea, se ve como un juego que ya había un par de años encima. Primera música. Me muero. No se ve. Lo puedo pegar porque no lo puedo pegar o... Algún momento se te va a acabar el paso, ¿sabes? ¿Cuándo? Ah, mirá Le pega al otro Buena Jejeje ¿Cómo va eso? La verdad es que bien Pero perdido Como un desgraciado ¿Cuándo me das la electricidad? Mañana vamos a comprar Dale Te damos la bienvenida al chat Opa, se me está yendo y se me está viniendo el chat No me están dando bien internet Así que bueno Eso Va a ir y venir Opa Skeletons Tengo que estar con un chile ¿Está con un chile? Take only Sí No, 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 no Tiene una pinta de que pasa algo ahí No pagué internet ¡Ay, no! Tiene una pinta de que pasa algo esto Ahora lo pagué, qué buen servicio ¡Azum! Excelente servicio Hablando de pagar Tengo que pagar el... El tener ¡Ah, no! La verdad me perturba que sepas esas cosas ¡Ah, no! Encima no se escucha mientras se agarra... ¡Ah, no! ¡Saco de la rata! ¿Por qué usas esas palabras? Súper desconocido para mí Sí, la verdad que yo tampoco lo tenía Obviamente llega un momento que ya lo conoces casi todo Porque vas investigando a medida que va avanzando el catálogo Pero... Ni he enterado que existía Me gusta el juego Pero me hincha los huevos no saber qué hacer Eh, take Un anillo Tengo una pregunta Quiero que alguien me responda Si yo intento usar El oro Consume las coins Ajá Pone que sí, no Sentís más confiado usando este Ahí te leo Dame un segundo Que estoy buscando en el manual Que es esto Antes de olvidarme Porque tengo memoria frágil Ring Hace al usuario Que sea más difícil Ser golpeado En combate cercano Lo que se dice Un anillo Con armadura Prototipo de diablo Claramente Comí una naranja sin nada Me estoy clavando un chocolate ahora Quiero morir Tal vez Me arrepiento De nada Sí, sí, sí Opa ¡Oh, un dragón! Es más difícil que me pegue No hay para No hay problema Puto Ah, no Me bajan el volumen ¡Me censuran! Ah, subí lo que te tengo que decir Ya, dale Subí lo que te tengo que decir A ver ¿Qué me habían dicho entonces? Eh Que estaba esto de Prayer Y estaba Muse Ah, boludo Lo que te tanqueas Hijo de puta Boludo No tiene nombre Ah, no No Yo lo quiero matar Porque lo quiero matar Me parece que no lo tengo que matar Mmm Se gastó Mira ¿Vale? para mí fue psicológico ya bajé de la nave yo hoy me acuesto tarde así que si te ponen a streamear un rato te voy a hinchar el juego me estanqueo boludo esta complicado a veces me falta experiencia a veces me falta huevo y hay algo hermoso acá no se si lo viste lo acabo de ver lo acabo de ver se llama deflect dragon breath lo puedo tanquear perfecto bueno bueno tranqui hijo de puta chocolatada sin azúcar mas vale no que clase de persona horrible le pone azúcar a la chocolate todavía yo consumo todo sin azúcar el café el mate todo porque para dulce yo padre je listo ahora que mate un dragón ya esta soy rayo un dragon mirá faltan arañas todavía extraño matar primero un dragón y después una araña igual esa puerta es un poquito llamativa no te voy a decir mucho pero un poquito vamos a ver un troll así que te animas a meter un zanaxito buena me enriquece nooo pero anda a cagar yo entiendo que se muera pero que anda a cagar como como pretende el juego que haga eso capaz que no hay que por ahí una suposición yo tengo que ir al baño me da penita que este partido mi control skin creo que podría ser lo apreté mucho a mi cuando me dicen nooo que este control clónico es re bueno no mal vos no sabes lo bruto que soy con los juegos no tenes ni idea no no te percatas lo animal que soy no te entra en la cabeza ah pero no puede ser no no pero lo rompí apretándolo no ese es el chiste use use che igual cuántos juegos vos sabes que no me acuerdo y ninguno de los que está acá está aceptando tiempo y el único que está es Nick y no se acuerda no hace hace cuánto tiempo empecé a usar el la consola con el Everdrive entonces no tengo idea cuántos juegos se va bancando este control porque todos los que he jugado los he jugado con este mismo control ese es el chiste eso es lo que yo cuento no sé no sé cómo pelearle a ese mejor que volví también ah viene al pedo Puede ser Igual no estoy peleando mucho Contra algunas cosas Las salteo nomás Porque Las cargas que tenés En los báculos Son limitadas Entonces te podés curar Una cierta cantidad de veces Excelente Creo que lo mejor de todo Es que lo hayas hecho No Ay no sé dónde tendría que grabar Hay arañas Bien Cosas nuevas No No Es que alguien culiado Hasta un dragón Que hace gran No sé qué hacer Igual encontré una parte nueva O sea Estoy yendo todo nuevo Lo que sí Acabo de tomar una chocolatada Después de comer La naranja Así que Eso no está muy bien ¿Por qué no me proteges con el calorcito? Pure Light Doom Ahora Existe la posibilidad Tal vez Quizás Solo tal vez ¿Quién es el Este? Anda con un bastón culiado ¿Quién es el que más tex tiene? El enano de mierda Me está jodiendo Desde 4 Un enano Tiene mucha desgracia No sé si leyeron mucho Las reglas Lo que hicieron Este juego No No lo tiene Mira pues Podés agachar Tomo salto La concha De tu hermana Ah Mira ¿Cómo? Sí Sí Definitivamente un enano No No tiene Eye of the Beholder Eye of the Beholder No Es diferente Pero sí Ponele que Ponele que sí Ah Es un RPG Y tiene acción Pero nada más Porque No he visto puzles No he visto ¿Hay algo que yo hacía así? O capaz que De estar así ¿Pasa que? Estoy seguro que Está así No es Sin embargo Lo voy a hacer Y quiero ver ¿Qué hay? Un dragón culiado Ok Suscribe Bueno Bueno Bad ending Mi madre, bad ending ¿Terminó el juego? Sí, bad ending Darius Burst en Steam No me suena ¿Yo? ¿Qué sabés vos? ¿Me viste a jugar? Pum, pum, es buenísimo Pum, asalto Saladarius Grancha, buen top Ah, mirá No, boludo, es imposible Boludo, te re tanqueas Es que no podés No podés Esto no puede ser Para mí si le das más o menos el timing Que empiece a saltar En el borde que tiene que saltar Puede andar Es que capaz que Es que capaz que se Que se puede De una manera muy complicada Eso está me estoy quedando sin manado Mira, todo lo que me sacó Ese pedacito Voy a intentar A ver si me sacó Ok Buena 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 ¿Importa? No Se lo bueno de tener Dos, seis O tres Por acá está El super Re contra re Complicado Y sí ¿Por qué no? No sabe lo que sería Este juego Aquí hay razón O sea Bueno, no es Pero Imagina este juego Sin save, boludo Vos te das cuenta, ¿no? Que te hacen Pum Y te matan Sí, no Podría no tener nada También O sea Entendemos lo que estamos haciendo No importa La conversación Estaba entre El general Me gusta Porque le dijiste mal Pero si malo Está la idea Acuna Blonde Ya está Lo siento No importa Lo siento Es Lo siento Va Lo siento Lo siento Deja de tocar pequeños Ahora sí tengo un problema ¿Cómo salto ahí? ¿Qué no me dice? No sé qué hacer No salta, boludo No me da el envión, boludo Ah, mira Ah, había otra manera de saltar Yo me quiero cortar la pica, boludo No está en el manual eso, boludo Tienes que apretar para arriba Para que salte Junto adelante Yo saltaba cuando dejabas apretado el correr Podría haber pasado sin tanquearme tanto todo Ah 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 Pero también para arriba Porque si no necesitas correr Y eso no te lo hice en ningún lado Es que no está mal, boludo Pero Como sol Claro El problema ahí es el manual, boludo ¿Cómo no te va a decir eso? Algún pelito Debe decir otra cosa Tengo que urgente ir a Ah 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 Sí Ah, procesor de naranja Ahí viene Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien No, venía Trámite, jodido Ni tan efectiva La mandarina y la leche Dejame decirte Che, ¿por dónde vengo? No, vale Ok Concha de mi madre No, no Le falta La efectividad No Venís Un tributo Voy a tardar Así Si para el videojuego Ah Storm Lo importante es el resultado Espera Otra vez Cuidado Estoy grabando Entend con la Ahí 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 O bien No hay para Vale Padre Por eso Corro a la derecha Yo Jejeje Esto es Dungeons & Dragons Efectivamente Ah, estoy tan cerca. ¿Se podrá? El problema es que no tengo ganas de pelear contra los dos porque no tengo mucho manado. Voy a intentar saltarlo. Ah, jolpar, sí. Ahí está. ¡Corre, guacho! Buena. Voy a ir a tirar. ¿Cómo? Si hay como tres o cuatro, espérame. Está el Pool Radiance. Este, uno que es Shooters y otro que es RPG así Dungeon Crawler, que no me acuerdo el nombre, pero sí. Cuatro. Claro, yo gané el Pool of Radiance, que uno es Dungeon Crawler. Medio como el Eye of the Beholder. Y está este. El otro es un Shoot'em Up. Y el otro también es como el Eye of the Beholder. O cualquier género que sé. Lo que pasa es que ese es como más conocido. No había tipo Visual Novel en chino. Puede ser. Dragon Strike, me dicen acá. Corrobore. Ah, ese es el... El coso, perdón. El Shoot'em Up. Nunca me interesó mucho. Ah, yo soy... Yo soy muy D&D. D&D boy. Boy. Pero bueno, qué sé yo. Estas son las cosas que te cuentan en las películas y no son ciertas. Se puede ser popular y jugar Danger and Dragon. ¡Boludo! ¡Para! ¿A quién le estaba pegando? Claramente se murió el... El... Alguien. Ah, qué pedazo de pelotudo. Creo que está en la front lane, este tarado. Eh, que lo sele... Ando para atrás. Cuando necesites magia te uso, creo. Ah, pues el troll me lo cacheteó, güey. Ah, con razón me está herido. No me había dado una. Sí. Es interesante el juego, pero es tosquísimo. O sea, le falta como 40 para el peso. No, no. No, no sé por qué lo sigo matando. Lo puedo esquivar a todos. Yo a ser él. ¿Cómo? ¿Un peso? Eh... Yo compraba birras a 64 centavos, güey. ¿Alto qué? Un problema. No sé si ir por acá. Lo agarro porque me dice que da más... Eh... Oh, qué experiencia. Tendría que corroborarlo. Otro trollo. Los trolls son ricos de puta en Dungeon Drago. Porque regeneran vida. Y... Solamente... Le queda el daño si le haces daño con fuego... O ácido. El tema es que no es tan común. Tener esas cosas. En Ring. Todo lo que diga Ring. Es bueno. Pero el problema... Vamos a ir a esta familia de la... Vamos a darse de allí. Y encima es la que nos salva las papas. Es la que cura. Y hablando de Conan... Hay un Conan. Que no es nada agradable. Pensé por qué no está en la garopa. Ah, porque está en difíciles. Sí, igual voy a empezar a tanquear difíciles el año que va. Ya lo decidí. Ya elegí fecha de dos. No sé si los voy a ganar. Pero ya tengo las fechas. Respectivas vacaciones. En las vacaciones voy a ir... Pum, pum, pum. Tirando difícil. Es un Conan de Schwarzenegger. Claramente. No, no se mete. ¿Estás jodiendo? Ah. Uf. Estás. Estás muy cerca. Hijo de puta. ¿Pero en Schwarzenegger no tenías go? Está muy cerca. Está todo bien con ganar experiencia y todo. Pero está muy cerca. Igual está mal eso. No quiero poner el jodido que está mal. No sirve el Schwarzenegger para un troll. Ay, wey. Encima del garompa es difícil. Claro. Eso es lo que... Lo que cuenta la leyenda. Del garompa sin cabeza. Opa. Bueno. Qué horror. Dara. Si no hubieras dicho nada ha pasado. Eso por sí. ¿Qué estoy? ¿En una tubería? Había uno en el medio. Acá. Es una hoz. Ah, un wand. Opa. Wand. Tiene más pinta para este, ¿no? Sí. Bien. Parecía una hoz igual, ¿eh? A mí me disculpará el que hizo el arte de eso, pero... Una alcantarilla, ¿no? Tiene pinta. Está lleno de entrada. Voy hasta el final. ¡Uuuh! Ah, me tanqueo. Me intentaba saltear un par, burdo. Porque si no... ¿En cuál estaba grabando? No, Andrés. Hmm. O... ¡Gracias! ... Todavía van con un par de... Golpes Voy grabando Si las peleas me cuestan Tiro golpes Si las peleas tranquila Los troll me cuestan un huevo Estas no sé No creo La madre Ahí la regla Tengo que empezar a hacer Enfrentamiento inteligente Porque No me queda mucho maná No me queda mucha vida Un dragón culiado Los dragones normalmente son Agüeros de buen camino Opa Un super shield No Esos son Flechas ¿No? Cuíber ¿Qué es un cuíber? Ah Tengas razón Tengas razón Si Es el carcaja En español Lo se llama así ¿Cómo? No, pero busca carcaj Y va Carcaj Con j J al final Bueno No le disculpan al narco Culeado Un coso de flecha Carcaja El pirámide sabe Pero por qué no sale para abajo Siempre sale para abajo No, 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 no No, 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 no No quiero tirar para arriba Opa Hierro, si no tengo multicolores Este es medio pito Pero creo que a este le pongo Lo que pasa es que a veces se pone mañoso este tipo Ojo limpito ¿Por qué le pegaron a esa? No, me tanqueo Ramal A veces acelera más No se nota O si A veces cuando vas corriendo y hay scroll Tengo una acelerada zarpada En el Estoy dando vueltas No No Con esta chabada Esta chabada nunca las puedo matar así Un troll Voy a intentar matar a un troll Vamos Dame ese ex Cuando no se ponen a atacarte cada vez que le querés pegar Se dejan Se dejan ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tres! ¡Dos por ahora! ¡Aaah! ¿Qué va a hacer? ¿Ves? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Reflecto de Tauro ¡Dos! Hasta que te parió ¡Ah! ¡Evitado perder! ¡No! ¡No! ¡Viene el venante! ¡El patea bolas, no! ¡Nah! ¡Esta madre no! ¡Tres! Ah no, ¿te va? Ah no Ah no Así se los educa Después se deslojean solos No, vamos No, ¿qué hizo? Boludo Ah Para, para, para Jefe, 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 jefe ¿Me dijo qué? Ah no Ah no Qué pedazo de botón, hijo de puta Para Eeeh 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 Pego Magic Final Strike Que si me funcionó Se acaba de inmolar o me pareció Dejó el guán tiradito Se acaba de inmolar Concha de su madre Ok, acabo Acabo de perder Ay la puta madre Rizeded Levantate hijo de puta No lo hace Si, tiró más como la de chavos No sé qué hacer Los héroes de la lanza Y ninguno tiene una puta lanza Eso Eso es lo más parecido Que tengo una lanza Oh Esto Un Spear Vení por acá Vení por acá Héroe Que sos el único Que tiene lanza ¿Le pegó o no le pegó? Ah, quedó ahí Está poniendo nervioso Ah No Cannot use this item Eh, ok Joder Joder, me hicieron morir Lo único que lo he podido usar Ah, quedó tirado ¿Lo que? Ok 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 Eso dice Manuel Ok Aparte la historia que no quisiste leer Ah no, me está diciendo que Manuel me decía como ganar el puto juego Alguien que tira flechas, si pero no hay que hacer eso Mirá lo lindo que tengo el coso Ahí dice que Que ¿Cómo? ¿Cuál era? El 1 Entonces la del staff Es la minita ¿Por qué? No me lo digo Tíralo Tíralo No tira Tíralo Ahí está ¿Quién dijo que leer no sirve? Corre Al alfabeto, idiotas Lo agarré, lo agarré Por la mierda Ahora vienen los pisos invisibles y se acaba, tranquilo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya está? Bien Ah, me duro las piernitas Si sabes que hacer es fácil Supongo Lo que explotó ese dragón Claro, encima no necesitan ni farmear si el dragón le revolían la huevada que te dan al principio del juego y le ganan Se volvieron todo, true final Me daba miedo Que haya un ítem escondido Culeado Que si no lo tenés no podés ganarlo Está bien el juego No está bueno Está bien No es lo mismo No sé si se entiende Esa secuela, por Dios Mirála Lo que vende secuelas Lo que vende humo el juego Me acaban de mandar un mensaje Para qué quiero ver si es la tosia Lo que tanquea el tosia Deja de gritar Ah, no Lo gané La puta madre Me parece que me voy a tener que acostar Eh, ¿cómo se llama el juego? ¿Qué es Chiru? ¿Está en Famicom? Ah, es el juego donde te dice Qué lindo, boludo Un action Eh, bastante algo Dos horas Cero ocho No era difícil Me costó un huevo Encontrar el primer La primera caída Cero seis del diez del veintio Sí, el primer tobogán Después que encontrás el primer tobogán Se deja Porque no entendés que son toboganes No se entiende Y es más Sabés por qué me di cuenta Que estaba Porque pasé por adelante Decía que podía tocar Y después como A ver qué pasa Fuego Trescientos Cuarenta Cinco Sí Gráfico Es un cinco Es un play La música Es bastante ocho El control Es bastante Un tres Y el enjoyment Bastante Un Ah, así Promedio seis Para un garompa Mucho más que decente Difficultad Cuatro Primera vez Sin ayuda Pimba